Andrea Hernández, toma uno. Siempre alguien va a dudar de ti. Asegúrate que no seas tú. Una mujer fuerte es aquella que en lugar de derrumbar a otras mujeres, les ayuda a levantarse. Para ti, atrévete a romper las etiquetas que te quedan pequeñas. Sigue creciendo. Un objetivo sin un plan es simplemente un deseo. El primer paso para que las cosas pasen es creer. ¡Suscríbete al canal!